Carmen Gloria, saludarte, saludarte Yolanda y agradecerte, agradecerte lo más profundo de mi corazón porque el compromiso que tú, tu equipo, el canal están asumiendo a través de este programa que es tan relevante para miles de mujeres de nuestro país, es lo que Chile necesita. Ese cambio cultural que requerimos impulsar, indudablemente necesita de leyes, de programas, pero los medios de comunicación juegan un rol tremendamente relevante. Sobre todo porque siento que todavía en Chile hay muchas personas que creen que la violencia contra la mujer es un problema de la casa del lado, es un problema entre privados y no terminamos de comprender que esto tiene impacto social. Hay cosas que todavía no se califican como violentas en la creencia popular. Y qué bueno que hace esa diferencia, ministra, porque yo creo que hay una parte que debe seguir el carril legal, el cambio legal o el cambio judicial que corresponda. Pero hay otra parte sumamente importante en la que sí somos todos actores principales, mi querida Yolanda, que es el cambio cultural. El cambiar estas pequeñas cosas que están tan arraigadas en nuestra sociedad que son como la semilla del futuro machismo, del futuro femicidio, de la violencia contra la mujer. Bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, Carmen Gloria, yo creo que aquí tenemos que partir con una educación no sexista desde la educación inicial, desde la educación parvularia, donde niños y niñas tengan claro, digamos, cuáles son los roles que uno va deconstruyendo, digamos, para evitar la instalación de machismo, micromachismo, sesgos y estereotipos que van, en el fondo, a formar adultos, que van a terminar siendo, de alguna u otra manera, violentos en los diferentes tipos de violencia que vivimos las mujeres. Lo que vamos a ver este año, y ya lo conversaremos en algún minuto respecto a la campaña, no aborda solamente la violencia intrafamiliar, sino que los diferentes tipos de violencia que sufrimos las mujeres. Entonces yo creo que el tema de la educación no sexista y una educación en sexualidad y afectividad desde la educación parvularia es muy importante para que desde la más pequeña infancia, digamos, partamos abordando esos temas. Eso es lo cultural. En lo legal, aquí podemos esperar. Hay varias cosas que hoy día anunciaron que parecen maravillosas. Iniciando a que sea la más importante, esta modificación respecto a las deudas de pensiones de alimento, que con la pandemia quedamos todos impactados con la cantidad de papitos corazón que había. Así es. Bueno, efectivamente, hoy día nosotros estamos impulsando y quiero agradecer porque la Comisión de Mujeres del Senado sacamos la última semana de enero de esa comisión, la ley de violencia integral, hoy día pasa a la Comisión de Constitución, que es una ley de nueva generación, es una ley 2.0 en materia de violencia, muy necesaria para nuestro país. Así que yo espero que con este apoyo transversal en el Congreso logremos prontamente sacar esta ley que lleva años, o que llevamos años esperando a impulsarla en Chile. Así que estamos trabajando esa ley y hoy día en la mañana dimos a conocer, el presidente de la República dio a conocer esta ley que acabamos de incorporar al Congreso. También aquí fue un trabajo colaborativo con parlamentario y parlamentaria de los distintos sectores políticos, con representantes de los tribunales de familia, con representantes del Poder Judicial y de la Academia y con el Ministerio de Justicia. Además, buscamos legislaciones comparadas de otros países. Y todo eso nos llevó a concluir que hoy día debemos hacer un cambio profundo en esta materia y es un cambio paradigma. La actual ley, toda la carga la seguimos teniendo nosotras las mujeres. Nos deben las pensiones, que es un legítimo derecho a nuestros niños, es una forma también de violentarnos, ¿no es cierto? Estamos educando solas, estamos trabajando y además tenemos que muchas veces mendigar. Carmen Gloria, mendigar. Yo he hablado con miles de mujeres que me dicen... Que se aburran de ese proceso. Se aburran del proceso, tienen que ir constantemente a los tribunales de familia. ¿Va a cambiar eso? Nosotros creemos que sí, porque hoy día la carga no va a quedar en ella. La carga y la responsabilidad va a quedar en ellos. Porque este registro único de deudores de pensiones, a los cuales van a entrar todos aquellos que deban tres meses consecutivos o cinco meses de forma intermitente, les va a obstruir realizar muchas gestiones que son muy necesarias. Van a estar obligados a pagar. Entonces, o pagan o se acercan a tribunales y entregan un programa de pago serio y consistente que tribunales lo tenga que avalar. Tenemos un punto de la violencia contra la mujer. Un segundo punto, la pensión de alimentos. ¿Qué otra directriz o qué otro punto importante podríamos esperar durante este año? Se habló también de una modificación a la administración de la sociedad conyugal, que somos uno de los pocos países del mundo donde todavía queda esta limitante a los derechos de la mujer. Así es. Y la verdad que es una vergüenza. Creo que somos dos países en el mundo que tenemos todavía esta ley. Esta ley a mí me tocó tramitarla cuando fui diputada en el Congreso de la Cámara de Diputados. Y desde ahí que duerme en el Senado. Pero hoy día hay un compromiso por parte de la Comisión de Mujeres del Senado de ponerla en tabla. Espero que ahora el mes de marzo. Así que también ahí tendríamos buenas noticias. La verdad que hay varias iniciativas legislativas tremendamente relevantes. Monitoreo telemático. Que también, eso lo estamos esperando. Ansioso, nosotros hemos hecho un seguimiento detrásito de ustedes para saber qué pasa. Porque creo que es una medida muy efectiva para las víctimas de violencia. Sí, importantísimo. Ahí estamos haciéndonos cargo de la prevención. Y ahí también hemos tenido un trabajo con el Ministro de Justicia y con la Senadora Adriana Muñoz. Y después de un diálogo ya hemos llegado a un acuerdo. Y yo espero que esta semana, o máximo la próxima, introduzcamos un artículo sustitutivo, ¿no es cierto? Donde estamos recolectando lo mejor de la propuesta de la Senadora, que lleva también un tiempo en el Congreso. Y de la propuesta que hizo el Gobierno hace más de un año. Así que ahí también tendríamos buenas noticias en materia de prevención. Lo último, Ministra, es sincero y pertinente. A mí, o si lo soy, disculpa. Pido disculpas de antemano. Nosotros tenemos un programa de trabajo que queremos coordinar con el Ministerio para que durante el año vayamos dando pasos, avances claros, que ayuden a la víctima, que contengan a la víctima, que cambien ciertas cosas que están mal a través de convenios, compromisos, que son paralelos a lo que se puede hacer en el Congreso y se puede hacer en las leyes. Y para eso necesitamos el apoyo de la autoridad máxima sobre la materia, que es el Ministerio. ¿Vamos a trabajar juntas, Ministra, en esto? Este es un compromiso, un compromiso contigo y un compromiso con todas las mujeres de Chile. Insisto, aquí necesitamos a la sociedad civil, a los medios de comunicación. Trabajamos con Yolanda en otras instancias también. A los distintos ministerios. Yo aquí quiero ser bien responsable. Todos los anteriores gobiernos han hecho grandes esfuerzos en esta materia. No conozco una ministra que me haya antecedido, que no lo haya hecho. Pero con dolor también vemos que no hemos sido capaces de modificar, sobre todo cuando hablamos de femicidio consumado. Y creo que en parte es porque avanzamos en atención, estamos un poco al debe en prevención, pero también no hemos incorporado a toda la sociedad. También, Gloria, muchas veces se le pide mucho a esa mujer que es víctima de violencia y ella está en un estado de fragilidad enorme. Por eso es que ahora el llamado es a todos. Venga para acá, mi querida Yolanda.